Hoy, dedicaremos este espacio para platicarles un poco sobre la vida y obra de una de las actrices de origen mexicano que participó activamente en el cine y la televisión mexicana. Sin duda es recordada por el público por participar en la famosa serie televisiva Hogar, Dulce Hogar. En algún momento de su carrera se involucra sentimentalmente con el entonces presidente mexicano Gustavo Díaz Ordaz. Sin embargo, por razones que en este espacio platicaremos Irma Serrano le quitaría el amor de este polémico presidente. Antes de comenzar los invito a suscribirse a este canal, activen la campanita, denle like a los videos si así lo consideran. Al finalizar este trabajo y como ya es costumbre, me permití incluir un comercial de Antaña. Espero lo disfruten. ¡Comenzamos! Luz María Aguilar Torres, o mejor conocida como Luz María Aguilar, nace un 26 de marzo de 1935 en Ojinaga, Chihuahua, México. Desde pequeña se apasionó por la actuación, ya que su inspiración fue el ídolo de Guamuchil, Pedro Infante. Ya siendo un adolescente, trabajó como extra en la película Ansiedad. Motivada por su incursión en el cine, decide estudiar actuación en la academia del famoso Sequisano y la también escuela de los hermanos Soler. Su primer personaje en el cine fue en la película Maldita Ciudad, 1954. Su trabajo y belleza la llevan a obtener papeles con más trascendencia y es en el año de 1957 cuando obtiene su primer Ariel por la notable actuación en el film, con quien andan nuestras hijas. Dentro de sus películas más recordadas podemos mencionar La Llorona, Ojos Tapatíos, Los Sobrevivientes de los Andes, entre otras. Ya para la década de los 60s, la televisión comienza en México a tener una presencia importante, situación que lleva a esta bella actriz a incursionar de manera exitosa en esta. Sin duda, como mencionamos, es recordada por haber participado en la serie Hogar Dulce Hogar, donde sería la pareja sentimental del actor Sergio Corona. Se dice que el productor Sergio Navarro no quería llamarla a participar por considerarla que los papeles que desempeñaba en las telenovelas eran de mujer sufrida. Sin embargo, algunas presiones ejercidas sobre el productor dieron por aceptada a esta bella mujer. En su haber tiene más de 30 telenovelas y un aproximado de 20 obras de teatro. Como es sabido, don Gustavo Díaz Ordaz tenía una extraña debilidad con las bellas actrices de la época. Incluso personas cercanas a este comentaron que había sostenido un tórrido romance con Angélica María. Esto a principios de su mandato. Pero quien conquista su corazón en algún momento fue la bella Luz María, la cual se dice que en un principio rechazó abiertamente al presidente. Sin embargo, después de una ardua conquista, lograría su cometido. Pasado algún tiempo, Luz le pide llevar en el más profundo de los secretos esta relación. En parte, por temor a manchar su imagen y por otro lado, tenía el miedo de que fuera descubierta por la esposa de este. Ya para 1966, don Gustavo comienza a cortejar a la bella Irma Serrano, la cual se afirma que inmediatamente accedió a lo que le pidiera el señor presidente. Sin embargo, ésta sabía que tenía una relación con Luz María Aguilar. De hecho, se afirma que Irma le pide, como condición a Gustavo, terminar la relación con la señorita Aguilar. Pasado algunos meses, Irma Serrano, en el Teatro Blanquita, se entrevista con Luz, pidiéndole que dejara al licenciado Ordaz porque ella era amiga entrañable de su esposa la primera dama Guadalupe Borja. Personas cercanas a las actrices afirmaron que se hicieron de palabras y que incluso Irma le daría una sonada cachetada a esta bella mujer. Como es sabido, después Irma Serrano sería, por todo lo que le restó del sexenio del señor Ordaz, su amante. Hasta donde se sabe, esta bella mujer aún vive, pero se encuentra retirada parcialmente de cualquier actividad artística. Muchas gracias y hasta la próxima. Este es el Museo de Etiquetas de la Casa Osborne del puerto de Santa María, España. En España, donde se sabe de brandies, veterano de Osborne es reconocida calidad. En México, la Casa Osborne también hace veterano con sus mismos procesos tradicionales de ciclos. El color oro pálido de veterano anticipa la madurez de su sabor. El sabor que no se ahoga en un vaso de agua. Veterano, sabor maduro. Veterano, sabor cabrajo. Veterano, sabor guerras que no se ahoga en un vaso. Gracias por ver el video